Dices que me quieres, sé que no puede ser Pero cuando tú me besas, te lo vuelvo a creer No sé cómo lo haces, me vas a enloquecer Las cosas que me pasan, no las puedo comprender Yo no sé lo que es, mamita me va a matar Con tu malo pensamiento, yo no sé, pero yo presiento Me estás maldiciendo a mí Pero cuando me besas, me renace la fe Se me olvida en el momento, que tú no quieres querer Tu presencia desorienta, y me hace estremecer Porque aunque resisto, no puedo ganar ni perder Yo no sé lo que es, mamita me va a matar Con tu malo pensamiento, yo no sé, pero yo presiento Me estás maldiciendo a mí La, 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 la La, 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 la Y yo te pido un besito Y te toco la manito Y te digo que te quiero Que eres mi único anhelo Ay, tú eres mi bombón Mi bombón de chocolate Cuando te miro a los ojos El corazón me late Y yo te llevo a Panamá Y te digo así Te voy a llevar a Brasil Después nos vamos a Colombia Bailaremos la cumbia De Puerto Rico llevo bomba Ay, mamacita buena Es que tú eres mi anhelo Tú serás mi tesoro Es que yo a ti te adoro Yo te llevo a Martinica Allí te compro una casita Y te llevo a vacilar A la fiesta de San Juan Después te llevo pa' Ponce A la casa de Doña Montes Y nos vamos a ver y gata Allí yo pago en la seis Vengo a los panamíos Y nos vamos al bebé Ay, mamá Qué sabrosa tú estás Ay, qué rica mamita Ay, yo te quiero, negrita Nos vamos a amar a ti A gozar el bebé Con la familia Colón A gozar el bebé Gracias por ver el video.